Los dineros recuperados por la adquisición ilícita de casas y otros bienes defalcados con los dineros del Seguro Social y que Estados Unidos devolverá a Honduras servirán para la compra del viejo hospital suizo en La Ceiba para rehabilitarlo en beneficio de los derechos habientes de la costa litoral. La Junta Directiva de ese organismo determinó ya esa postura, aunque la idea era construir mejor uno nuevo, pero su costo se elevaría arriba de los 38 millones de lempiras, además de equiparlo. La Junta Directiva, precisamente el año pasado, autorizó la compra del hospital suizo en La Ceiba. De hecho, este año estamos haciendo todo el procedimiento administrativo, actualizando todos los documentos para comprar este hospital suizo en el departamento de Atlántida, en La Ceiba. Este dinero que hoy va a entrar a las arcas del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que son prácticamente 26 millones de lempiras, nos va a servir para poder comprar este hospital suizo y poderlo habilitar con insumos, con recursos humanos y así poderle dar respuesta a la población hondureña de una forma rápida y ágil para que ellos puedan recibir la atención inmediata. Se están haciendo los trámites administrativos para acelerar la obra, estimada en unos cuatro a seis meses, y levantarlo finalmente. El hospital suizo cuenta con una unidad de cuidados intensivos, cuenta con salas de hospitalización, tanto para los pacientes masculinos como femeninos, cuenta con una sala de radioimagen, cuenta con salas de consulta externa, o sea, prácticamente es un hospital en donde va a dar el servicio de medicina interna, de ortopedia, de ginecología, pediatría, cirugía, procedimientos quirúrgicos, procedimientos de radioimagen, pediatría, o sea, es un hospital en donde se le va a dar respuesta a la población de La Ceiba. El 31 de este mes vence el convenio de subrobación de los servicios que brinda el hospital Atlán y se buscará extenderlo por el tiempo necesario que se requiera para la compra, rehabilitación y equipamiento del hospital médico. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, Arno López en Cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.